Hoy les estaré dando mi opinión final sobre estos dispositivos Es el mouse y teclado de la compañía ProtoArch Ellos me lo enviaron y yo estuve probándolos durante todo este tiempo Utilizándolo con mi MacBook, también con el iMac Y en realidad funcionan bien Son dos dispositivos que es muy conveniente tenerlos Si te gusta este tipo de mouse principalmente Porque la forma de desplazarse dentro de la ventana que estemos viendo en ese momento Es mediante la bola que tiene en su derecha Es muy cómodo, a mi me ha gustado muchísimo el diseño A pesar de que soy usuario del Track Pack Al utilizar un iMac, un MacBook, pues utilizo mucho el Track Pack Pero este mouse en ocasiones para mi es conveniente y es cómodo Y me gusta utilizarlo para editar videos, para navegar en internet En realidad creo que cumple su función Y una de las cosas que más me gustan de este mouse es la posición Les había hablado en el video unboxing que podías girar tu mano Y el mouse cambia de posición Y esto es muy conveniente para cuando estamos largas horas delante de nuestra computadora Tener un poco de comodidad porque la mano llega a cansarse El teclado también es muy elegante Me gusta esto que se despliegue, que sea así pequeñito Y que cuando lo vayas a utilizar solamente lo abras y ya sea el teclado grande Pues esto me gusta bastante Es ideal pienso que para el iPad porque también lo he estado utilizando con mi iPad Pro He estado utilizando el teclado y el mouse Los dos funcionan sin ningún problema El iPad aparte de que tiene sus carencias Puede llegar a ser un portátil, un ordenador portátil en ciertos momentos Dependiendo del trabajo que vayas a hacer Por supuesto Yo he estado últimamente programando en la aplicación Playground Esta aplicación si ustedes quieren, si tienen interés Yo les puedo hacer un video sobre esto Pero en esta aplicación podemos crear aplicaciones No necesitamos ir a la computadora y descargar el code Y comenzar a programar No, con Playground puedes crear una aplicación completa y subirla al Play Store Entonces yo he estado programando también el iPad Y el teclado me ha servido mucho al igual que el mouse Ahora, a mi me gustaría que este teclado fuera retroiluminado Que las teclas se iluminaran de noche No es posible, no lo tiene incorporado No tiene esa, diría yo, esa añadido Pero de ahí en fuera está bastante bien En cuanto a la duración de la batería Pues ha sido muy buena No los he cargado actualmente Desde que comencé a utilizarlos Y ya hace algunas semanas que le hice el video del unboxing Así que en ese punto van bastante bien Mi opinión final sobre estos dispositivos son muy buenos Quizás los puedas ver un poco caros Pero en realidad por la calidad y por la funcionalidad Principalmente del mouse Yo creo que valdría la pena hacer esta inversión Siempre y cuando te guste este diseño Hay muchas opciones en el mercado Que ustedes por supuesto pueden revisar Pero desde mi experiencia Estos accesorios o este juego de teclado y mouse Está bastante bien Me preguntaron si servían para jugar Pues sí Puedes jugar videojuegos con este mouse y teclado Si es que te gusta más esta forma para jugar Y no utilizar un control Así que no hay problema en eso Puedes jugar todos los juegos que tengas en tu computadora Con el teclado y el mouse Y si tienen más preguntas Ya saben déjenla aquí debajo en los comentarios Apoyen con un me gusta Que eso me ayuda un montón Y suscríbanse que es gratis Esto es Lomatec Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!